nos encontramos haciendo una pequeña instalación eléctrica y necesito saber cuál es el cable de neutro en esta caja aquí tenemos una lámpara y de aquí de estos dos cables necesito saber cuál es el cable de neutro este esta lámpara está conectada a un circuito con otra lámpara que es esa de allá y esa de aquel lado ok estas tres lámparas están controladas con este interruptor sencillo entonces como les digo necesito saber de esta caja cuál es el cable de neutro cómo lo voy a hacer bueno para ello vamos a buscar con el detector de voltaje aquí tengo el detector de voltaje y primero voy a checar si no hay fase si no tenemos corriente parece que no ningún cable es fase entonces si no tenemos la fase aquí quiere decir que la fase la tenemos en el interruptor ahora como les digo yo quiero saber cuál es el cable de neutro cómo voy a saber cuál es el cable de neutro neutro o cómo lo voy a ubicar bueno ubicando la fase controlada o el retorno cómo voy a ubicar la fase controlada bueno si recuerdan la fase llega al interruptor y de ahí sale el retorno o fase controlada hacia las lámparas entonces algo al momento de que yo encienda el interruptor esa fase va a pasar como fase controlada y el retorno va a tener corriente entonces automáticamente aquí voy a tener corriente en uno de estos dos cables y ese va a ser el retorno ya encendí las dos las tres lámparas perdón y ahora sí voy a ver cuál tiene corriente este no y así me marca que este cable tiene corriente entonces qué quiere decir que este otro cable es el neutro este cable es el neutro este cable es el neutro y el otro es el retorno o la fase controlada de esa forma podemos distinguir en este caso cuál es el cable de neutro en una lámpara también lo podemos hacer con este pequeño detector únicamente tocando una de las puntas en este caso voy a tocar aquí y con mi dedo voy a tocar en este otro lado y aquí va a encender una lucecita ahí alcanzan a ver cómo enciende quiere decir que este cable es el retorno o fase controlada y por ende el otro cable es el neutro en concelte en concelte 22 en concelte en st Gracias.